Cuando abrí esa puerta te juro Nunca imaginé que acabara así Cuando abrí esa puerta te juro No quería que salieras pero no lo impedí Porque yo no quería tenerte a mi lado Pensando en lo que no pudo ser No quería encerrarte a mi lado Pensando en ella al verme otra vez Abriría la puerta mil veces Aunque eso me deje hueco en el corazón Abriría la puerta mil veces No soy una cárcel Ni quiero migajas de amor Abriría la puerta mil veces Aunque eso me deje hueco en el corazón Abriría la puerta mil veces No quiero migajas de amor Abriría la puerta mil veces Te juro que no quise perderte y romper nuestro amor Cuando abrí esa puerta te juro que no quise partir nuestra historia en dos Pero yo no quería tenerte a mi lado pensando en lo que no pudo ser No quería encerrarte a mi lado pensando en ella al verme otra vez Abriría la puerta mil veces aunque eso me deje un hueco en el corazón Abriría la puerta mil veces, no quiero mis cajas de amor Abriría la puerta mil veces aunque eso me deje un hueco en el corazón Abriría la puerta mil veces, no quiero mis cajas de amor Chuchu